Bueno, vamos a empezar hablando de las autoridades en la frontera entre Colombia y Venezuela que han entregado un reporte de cómo se está organizando la entrega de ayuda humanitaria para los venezolanos. Nueve camiones con toneladas de medicina, de alimentos, llegaron el día de ayer a esta zona fronteriza. El embajador de Estados Unidos en Colombia dijo que su país va a seguir aportando víveres y medicamentos. Sin embargo, explicó que una vez que la ayuda entre a territorio venezolano, ya corresponderá a los diputados de la oposición al gobierno interino liderado por Juan Guaidó, entregarla al pueblo que lo necesita. NTN24 está en el lugar de noticias con nuestro enviado especial, Carlos Arturo Albino. Hola, Carlos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Carlos Eduardo. Dos y cuatro minutos del mediodía en zona fronteriza aquí en Colombia, 29 grados centígrados. Miren, quiero dejarlo inmediatamente con la imagen del momento. Lo que es noticia este día viernes es la ayuda humanitaria. Lo que ven al fondo, esta es una bodega, una gran bodega, donde se puede observar la distribución de esta ayuda humanitaria. En primer plano están los alimentos. Los alimentos que están siendo seleccionados, clasificados, se embolsan, se colocan en un saco y luego se sellan con una etiqueta que dice del pueblo de los Estados Unidos de América. Nosotros estuvimos muy temprano, tuvo la delegación de Venezuela por parte de Lester Toledo, Gaby Arellano, el diputado Olivares. También estuvo el director nacional de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres de Colombia y el embajador de los Estados Unidos en Colombia. Él habla en siguiente informe. Vamos a hacer llegar la humanitaria a Colombia y más y más puntos y hacerle llegar a la frontera. Una vez que llegue a la frontera y entrando a Venezuela, eso será la responsabilidad de los compañeros de la Asamblea Nacional y el gobierno del presidente Juan Guaidó. Ustedes, señores oficiales y tropas de las Fuerzas Armadas de Venezuela, tienen una oportunidad de ser participantes en una gran campaña humanitaria admirable para dar una respuesta a los problemas de su país, para empezar con el proceso. Es una oportunidad para ustedes. Van a tener que hacer una decisión. Y la decisión que ustedes hacen se va a contar sus madres, sus hermanas, sus esposas y sus hijas. Miren, estos son los insumos. Por ejemplo, esto es arroz que ha llegado proveniente de los Estados Unidos. Son toneladas de arroz que a esta hora están clasificando un poco más hacia la derecha. Siguen con lentejas. Hay también aceite. Hay café. Todo tipo de ayudas. Fríjoles que están clasificando a esta hora. Para esto es un equipo de voluntarios conformados por venezolanos y también colombianos. Una fundación de venezolanos que ha venido a ayudar a clasificar esta ayuda humanitaria. Recordemos que las autoridades han dicho que no se va a dar ningún tipo de ayuda en territorio colombiano. Es decir, no hay censo, no hay ninguna lista, no va a haber ninguna entrega de ayuda en territorio colombiano. Esta ayuda está exclusivamente destinada para los venezolanos en Venezuela. Es lo que ha dicho. Quiero rescatar parte de lo que ha dicho también Lester Toledo. Ha dicho que estas son gotas de ayuda. Es decir, las 100 toneladas de ayuda las clasificó o las calificó como gotas porque dijo que vendría un tsunami de ayuda. Dice que esto es gracias a los venezolanos por la marchada en Venezuela y también pidió, dijo que otros países, otros tres países, se estarían sumando a esta recepción de ayuda y que en los próximos días será anunciado. Dijo que aunque ellos no dan gran detalles cómo van a ingresar esta ayuda humanitaria a Venezuela, ellos ya saben cómo, cuándo y por dónde van a ingresar esta ayuda. Ruth, Carlos Eduardo, ¿alguna consulta? Nosotros sabemos cómo lo vamos a pasar y sabemos cuándo lo vamos a pasar y sabemos con el respaldo de quiénes lo vamos a pasar, que es la inmensa mayoría del pueblo venezolano que nos va a acompañar en ese río de gente que va a hacer que esto llegue. Ese es el como sea nuestro. Los que andan amenazando y hablando de temas militares son ellos. Y estoy convencido que se van a llevar una sorpresa, si es que no lo saben aún, que es que los militares van a actuar como tienen que actuar. Al liderazgo del presidente Guaidó, con lo que manda la constitución y lo que le piden sus esposas, sus hijos, sus vecinos, que es que necesitan ayuda. Así que los soldados de nuestra patria se van a poner del lado del pueblo, se van a rebelar al tirano, van a hacer que esta ayuda pase y eso lo saben ellos. Sin duda alguna es una imagen que queda a la historia, es la ayuda humanitaria que ha llegado a Estados Unidos y esta ayuda llegará en los próximos días, según los diputados a la Asamblea Nacional, llegará a territorio venezolano para los venezolanos. Escuchábamos hace pocos segundos a Lester, él es el designado por parte del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Ahora vamos a escuchar al diputado Wilmer Azuaje, quien estaba hablando sobre cómo se va a hacer para llegar esta ayuda humanitaria a Venezuela. Maduro ha dicho tantas cosas que nunca las ha cumplido, nosotros vamos a entrar, escúchalo bien, vamos a entrar señor Maduro, usted no va a impedir que el pueblo de Venezuela, que necesita sus medicinas, necesita sus alimentos, no lo vaya a obtener. Y no se trata de mendingar, porque el discurso de ellos es que están mendingando. No, nosotros no estamos mendingando, hay un pueblo desasistido. Bueno, ahí está todavía el movimiento que hay, extenso movimiento. En esta zona, en este centro de acopio en Cúcuta, en donde se está llevando a cabo la repartición, miembros de la defensa civil, del cuerpo de bomberos de Colombia, autoridades, representantes del gobierno de Iván Duque, representantes del gobierno interino de Juan Guaidó. También, pues el máximo representante de Estados Unidos en Colombia, el embajador, han estado hace pocos minutos en este centro de acopio supervisando un poco todos los alimentos y las medicinas que han llegado. Ahora las están reagrupando. Decían que estos como especies de kits de alimentos van a ser dedicados para una familia de aproximadamente cinco integrantes y va a durarle aproximadamente una semana. Carlos Arturo, seguimos contigo. La imagen que tenemos en este momento es de alimentos, pero también un poco más hacia otras partes de este galpón hay insumos médicos, hay medicinas que fueron traídas en estas toneladas de ayuda humanitaria. Recordemos que fueron 10 camiones, 10 con 100 toneladas de ayuda humanitaria que arribó a la ciudad de Cúcuta ayer a las 12 y 47 minutos de la tarde. En los próximos días, según los voceros de la delegación venezolana designada por el presidente interino Juan Guaidó, ha dicho que va a ingresar esta ayuda en los próximos días, que ellos saben cuándo, cómo y por dónde lo harán. Nosotros nos despedimos con esta imagen desde la ciudad de Cúcuta en el norte de Santander en Colombia. Carlos Arturo Albino, NTN24.